Vamos ahora a cambiar de tema. La Federación Nacional de Motoconchistas entregó decenas de cascos protectores a sus miembros como forma de evitar accidentes de tránsito durante el azueto de la Semana Santa. Oscar Almanzar, presidente de Fenamoto, exhortó a los motoconchistas a no aportar víctimas durante este periodo. Alrededor de 2.500 cascos protectores estarán siendo entregados por Fenamoto a sus afiliados en la provincia de Santo Domingo.